hola qué tal muy buenas tardes bueno pues miren yo soy yo formo parte del grupo caer del curso de miguel ángel almodóvar un excelente guía espiritual coach y mentor el cual admiro muchísimo bueno pues miren solamente es una evidencia muy pequeña la que les tengo que dar de cómo me fue en el curso bueno pues nos enseñó y aprendimos a que tenemos que alinear nuestros valores tenemos que adoptar esos valores en una forma diaria para que podamos tener esa parece espiritual esa alineación real de lo que es nuestra vida diaria con nuestra familia con nuestra persona y desde luego con nuestro trabajo nuestro negocio nuestra empresa a mí me ha servido bastante porque anteriormente me estresaba mucho era muy compleja en mi día a día me preocupaba además hasta que llegue esta persona y pues todos tenemos problemas y complejos de cuando éramos de un pasado no digamos y él nos ha estado haciendo énfasis en que tenemos que estar el aquí y el ahora tenemos que ser felices tener esa paz ese bienestar esa libertad emocional para que podamos desprendernos de todo lo negativo y también nos hace hincapié en que no tenemos que estar viviendo en un futuro tenemos que respetar nuestro día a día nuestro hoy estar presentes aquí y ahora miguel ángel pues agradezco muchísimo que haya sido parte fundamental en esta etapa de mi vida y que siga haciéndolo porque pues ahora ya no te voy a soltar como mi mentor miguel miguel ya abres yo te agradezco infinitamente el que me hayas presentado a este excelente persona este gran amigo que se ha convertido en en una pieza básica y fundamental para que nosotros aprendamos a alinear esa espiritualidad y también tengamos más gozo y más gusto por nuestra vida anita y jesús pues también te agradezco les agradezco infinitamente porque gracias a ustedes se ha aprendido muchísimo he aprendido a valorarme como persona he aprendido tantas cosas pues éste es a grandes rasgos lo que hemos vivido en nuestro curso de caer que nos ha durado un mes pero pues continuamos aquí molestando a miguel ángel porque ha sido una experiencia única bueno pues muchísimas gracias hasta luego